bien segunda muy bien freno nuevamente muy bien sin acelerar muy bien por ahí por ahí muy bien perfecto ese es acelera vamos a fondo acelera muy bien ahí voy a frenar frena pongo primera mira lo que le va a hacer le va a ayudar a que cruce un poquito muy bien acelerando muy bien eso excelente suelta un poco el acelerador y trabajamos aquí acelera acelera acelero para salir muy bien él se corrige viste cómo se corrige segunda vamos allá buscar allá el fondo cuando freno acelera eso excelente las dos manos siempre en el timón listo nunca hacer pasar las manos de este bien por este lado muy bien frena bien con primera ayudémosle un poquito eso es qué pasa ahí porque el carro derrapa de esa forma míralo él se corrige muy solo listo excelente qué tal buena experiencia no es tan divertida es impresionante lo que puede hacer la que tiene ahí está